¡Papá! ¡Mira esta! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Esa es Konatha! ¿Y esa qué? ¡Esa es de station! ¿Esa es de station? ¿Cablo, tiene cualquier canción? No, yo no canto culo 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 con su hermano la otra que le molesta a sus gatos en la tele y sus gatos, sale mucho mira como lo molesta, como al otro no le va a pegar mira como lo molesta, mira como lo molesta mira como lo molesta hay muchos brillos el mundo yo tengo la arruda no lo molesta ¿que es el grudo? ¿que es el chiquitito? el rudo ¿que es el grudo? yo estoy ¿es el grudo? ¿que es el grudo? ¿que es el grudo? el grudo el grudo ¿Dónde estamos? ¿Están bien los tampones? ¿Dónde está el foto con Miguel? ¿De la Alemania? ¿Qué debe hacer? ¿Reacciones tarde? ¿Reacciones tarde? ¿Reacciones tarde? ¿Dónde está el plato? Un poco, un poco, un poco... ¡Chao! Queremos un besito. ¿Qué te va? ¿No es durado? Bueno, ahora estamos... ¡Cambio de directo! Vean que estamos partiendo, estamos acá. Señor Camarón, ahora ponemos la lata, ¿sí? Ya. Camarón, acá. Que se vea. Está rica la barbilla, ya está. ¡Ah! Se va con el ayudante, vea. Se le viene a la cámara, señor. Sí. Te está rica la barbilla. Puf, ff. Ay, ay, ay. Que estaba haciendo esta cosa. Que! Puf, suf, suf. ¡Dónde está Ro Хорошо picked, si se le viene acá. ¿Se ven en el asado? ¿Alguien quiere comer? ¿Se ven en el asado, pequeño? ¿Cómo está el asado? Se diría que estamos haciendo aquí. ¿Ah? Dios mío, lo sabe que estamos haciendo aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Esas son las papas. ¿Van a comer papas peladas? Sí, pues, ahí es que no está listado. Ahí. Ahora. 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿El José tampoco? ¿Está esperando el tren, eh? Sí, yo. ¿Está lo que es rico, eh? No. Nada. El José se parece a mí, pero no puedo llegar a la tercera. Sí, sí. No, 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 no. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Andrán. ¿Qué pasa? Hola, hola. Oh, tanta gente, tan chiquito. Para celebrar 50 años de matrimonio de nuestro papá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 . No, yo que los vinieran a ver. Muy bien, muy bien, pues muy bien, muy bonito. Me alegro mucho. Yo y la vieja y todos nos alegramos mucho que no hayan venido a eso. Mucho, mucho, pero mucho, pero mucho. ¿Me salieron? Sí. Pero todavía no, no, todavía no llega al final. La laguna del Daño, vamos a ir a vaciar donde los alemanes, y vamos a ir por ahí, para allá y para acá, y a comer un lazadito y a tomar una once. Todo para mi hijo que vino a ver con su familia. Me alegro mucho que mi nieto siempre venga a ver. ¿Qué? ¿Ya te gustó? Yo no escuché nada, porque... ¿Sí? Está mi suegro, está mi suegro aquí... ¿Cómo no me gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Por qué no me gustó? Ya, cuando... No... Son los 50 años, por lo menos... ¿Por qué no? Y me dio gusto estar aquí. A ver, está. ¡Bravo! ¡Qué rato que estoy quitando! ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde está, Colón? ¿De Juan de Cilito? ¿De Juan de Cilito? Sí. ¿Sí? ¿No lo buscamos? ¿A qué te irás? ¡Ah! ¡Claro! A mi tío, a mi tío Arias. ¿Para que muere la batería? ¿Alabero, alabero? ¿Qué? ¿Está en chivistando mi tío? ¿Quiere este agüito duro? Agüito duro. ¿Y cuánto es contento? Chami, Chami. ¿Cómo veo el torso? Espérate. ¿Qué? ¿Qué está hablando mi tío? ¿Qué está? ¿Pero no es el entretenimiento que la tenían ahí? ¿Eres? ¿Eres? Sí. ¿Vale? 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 ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Qué opinan ustedes de las sorpresas que le dieron a mi mamá y a mi Tala por sus 50 años de casado y el caño de tu papá? ¿Qué opinan? Están todos muy bonitos Están todos cortos, familia Los conocí a todos mis primos Estoy muy contento de conocer a todos Y no sé, ¿qué más puedo decir? Estoy emocionado ¿Para quién cae de nuevo? Claro Estoy muy contento de estar acá Así que... ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? En realidad, ¿qué te puedo decir? Yo... Lo único que me alegro es que ella resultaba todo bien Hicimos todo lo posible para que saliera bien Y entre todos... Parece que resultó Sí, porque usted fue la organizadora, ¿cierto? Eh... Parece que sí Parece que sí Parece que sí ¿Eso es todo? Supongo O si no, quiere decir algunas palabras, algún saludo... Aprovechen Ya, un saludo a todas las familias Ojalá que mañana hagamos una cosita parecida para que salgamos alguna parte todos juntos ¿Sí? ¡Bravo! 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 Ahí está Tío, ¿y quién? Un animal Es una persona Es una persona muy bonita Los hijos y los vecinos Estoy muy contento de todos mis padres ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento de estar ahí fue mi hijo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí va aquí por zapatos! ¡Ay! ¡Ellos lino! ¡Súbe te pata! José Miguel, recibiendo la escalada. El MIGI estuvo a punto de llegar, pero se tiró. ¡Cristian! ¡Que va a rezar! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ahí, arribita! ¡Aquí está José Miguel, subiendo el segundo punto! ¡Aquí está bien! 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 ¡Lo que sintió así! ¡Cansancio! ¡Qué emoción! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Déjame ver! ¡Ah, me dediqué a la cama! ¡Aquí está bien! 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 ¡No me confes! ¡Ya no vas cabros! ¡Peleador no vas! ¡No vayas borrate! ¡A la pinza! ¡Muy bien chica lo estamos pasando! ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¡No me ganas! ¿Ahí? ¿No ves? ¡La pindi! ¡Viene la pindi! ¡La pindi! ¡La pindi! ¡Ella la pindi! ¡Mi tía Falun! ¡Los lo sacamos para mí! ¡Oye! ¡Eje! ¡Lo que huelga! ¡No te gustó! ¡La pindi! ¡Ya no te gustó! ¡Ahí no domona! ¡Hola! Aumentado, dice que se me aumenta. Aumentado, dice que se me aumenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!